Silvia Cristina Nodal, mejor conocida como Cristi Nodal, madre del cantante Cristian Nodal, alertó muchísimo a sus seguidores en Instagram por una historia que compartió donde la podemos ver extremadamente agotada. Ella se encuentra sobre una cama de hospital con un muy mal semblante. Ella nos describe el mal que ha tenido durante este último mes. De acuerdo con el mensaje de la madre, del intérprete de Adiós Amor, en las últimas semanas ella había tenido fuertes contratiempos de salud. Estos eran tan grandes que incluso le impedían comer. Su estado de ánimo y físico comenzaron a decaer poco a poco, situación que por supuesto la preocupó aún más. En todo este proceso los médicos le empezaron a hacer un sinfín de estudios. Sin embargo ningún doctor le podía decir a ciencia cierta qué era lo que tenía. Con el tiempo encima y con los síntomas cada vez más y más presentes, Cristi Nodal recibió una muy triste noticia. En este corto video la madre de Cristian Nodal explicó, me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que me detectaron un tumor maligno y tenía que operarlo de inmediato. La también influencer contó en este mismo video que cuando ella aceptó operarse de inmediato, los médicos le dieron una impresionante y enorme noticia. Prácticamente ha sido la mejor noticia de su vida. Con sus propias palabras la madre de Cristian Nodal también agregó, jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano. Cristi Nodal comentó que este video no tenía ninguna finalidad en sí, solamente dar el testimonio de que Dios existe y que es infinitamente bondadoso. Recordemos tan solo que en días pasados la también influencer ya había levantado fuertes preocupaciones en redes sociales por un mensaje escrito en una fotografía donde podemos observar a Cristi junto con su hijo Cristian Nodal durmiendo profundamente en una cama. En otras historias la madre del intérprete contó con más profundidad qué es lo que ella ha estado viviendo a lo largo de estos años. En un primer mensaje ella escribió a medios de comunicación y personas que me siguen recientemente. Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. Cáncer. En 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad. Las personas de años que me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que lucho para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias. Esto fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió. En esta publicación podemos ver que tal cual lo dijeron algunos medios. Desde hace varios años Cristi Nodal sí estaba teniendo fuertes contratiempos de salud pero ella a ciencia cierta no había mencionado qué era lo que tenía. Con esta triste, delicada y muy dura situación Cristi Nodal únicamente corría a los brazos de su familia. Los que por supuesto obviamente la apoyaban. Por supuesto ella está súper agradecida. Al igual que todos sus seres queridos, familia y allegados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este vídeo suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.